Gracias por estar aquí. Les saluda Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias muy especialmente a quienes hacen posible este magazine en familia. Estamos iniciando nuestra séptima temporada. Agrupamos estos capítulos, esta sección especial, los agrupamos en el número 13, que es el número que se acostumbra para las series, para las temporadas en la televisión. Y esta séptima temporada la vamos a dedicar a unos amigos muy especiales. Yo creo que la palabra amigo va a ser una palabra muy importante a lo largo de estos capítulos siguientes. Porque no estamos hablando de cualesquiera amigos. Fíjate que en Colombia, por ejemplo, se recuerda en el mes de septiembre lo que se llama el Día del Amor y la Amistad. Puede ser una buena ocasión para preguntarnos, ¿qué tal estamos de amigos? Y una manera de responder a esa pregunta es, ¿a dónde nos llevan los amigos? Porque el amigo que me lleva hacia el abismo, el amigo que me lleva hacia el vicio, el amigo que me lleva hacia la venganza, quizás ni siquiera merece el título de amigo. Como sacerdote me he encontrado que muchas veces los supuestos amigos, entre comillas, son los que dan los peores consejos y las amigas también. No pasa a veces que, bueno, una mujer está casada, tiene un inconveniente, tiene un problema con su esposo, y esta es la clase de consejos que le dan algunas de sus llamadas amigas. Háganle usted lo mismo, no se deje, venguese, si ahora permite eso, después, ¿a dónde va a parar? Por supuesto, si el esposo ha tenido una equivocación, ha tenido un error, ha tenido una infidelidad, no es asunto de aplaudir, ni es asunto de tolerar, pero ¿será que la mejor respuesta es, sencillamente, venguese, repita usted lo mismo? ¿Esa será, verdaderamente, la mejor estrategia? Yo creo que no. Hay amigas que han aconsejado a sus amigas que aborten. Hay amigas que han aconsejado a sus amigas, y amigos que han aconsejado a los suyos, para que entren por los caminos del alcohol o de la droga. Por eso, repito, no todos los que llevan el título de amigos, verdaderamente son amigos nuestros. Hay una santa que se llama Teresa de Jesús, y ella tiene una expresión muy bonita para referirse precisamente a lo que son los santos. Dice Santa Teresa, que los santos son amigos fuertes de Dios. Y esta séptima temporada, la vamos a dedicar a los amigos fuertes. Son amigos que son fuertes en su unión con Dios, y son fuertes para apoyarnos, para enseñarnos. Son verdaderos amigos. Ya sé lo que muchos pueden sentir cuando se habla de los santos. Pueden sentir que son relatos casi fantasiosos, que son relatos como de fábula, que son gente rara, que desde niños no cometían un pecado, no tenían un error. Pero lo que vamos a descubrir, en cada uno de los siguientes capítulos, es que esos amigos fuertes de Dios, son personas como nosotros. Personas semejantes a nosotros, con pruebas, con dificultades, con cansancio, con tentaciones. Pero también con una gran dosis de alegría y de esperanza. Acompáñame en los siguientes capítulos. Vamos a hablar de verdaderos amigos. Vamos a hablar de los amigos fuertes de Dios.